arrancamos vamos a hacer una pesquita un ratito me vine a card y él vamos a ver si encontramos algún pescadito me traje la caña lafken probar la de variada y me traje de peje rey para ver si puedo sacar unos pejes bueno vamos a ver qué sale vamos a tirar un ratito acá en cardiel lo que tiene bueno esta playa es que tiene todo cemento hasta la escollera así que uno puede entrar directamente caminando como estoy yo ahora sin pisar arena igual allá adelante hay un poco de arena así que arena vamos a pisar igual pero bueno tiene eso de comodidad le vamos a tirar un ratito al peje y le vamos a meter un plomazo a la variada vamos a ver si podemos sacar algún pescadito un rato de pesca en cardiel son dos y media la tarde así que me voy a quedar dos horitas a los humos dos horas y media como mucho y me voy a y me voy a ir veremos allá hay alguno de los chicos me parece en alguno de los chicos así que capaz que ahí les voy a mostrar cómo vienen pescando veremos bueno la tarde está está linda está bajando el mar voy contando de paso hasta que llego el mar está bajando la tarde está genial está solcito hace frío pero está está genial viento de tierra noroeste acá nos va a pegar de espalda el mar está planchado 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 está espectacular bueno veremos a ver si puedo agarrar algún pescadito les voy a ir mostrando a medida que pase la jornada bueno ahí va mirá está sacando peje los muchachos mirá que grande mirale tal esta robert está dami dami está mirando nomás pero acá están sacando peje yo me voy a armar la de variada le voy a tirar un bombazo a variada y ya que me los veo a los chicos tirando a peje me contagiaron le voy a hacer un tirito al peje mirá 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 ahí viene robert ahí viene con un pescadito vamos bueno de flote yo le voy a tirar un ratito con la pelotita vamos a ver si puedo agarrar con la pelotita de golf vamos a tirar un poquito más lejos y lo vamos a venir trayendo despacito despacito ahí va mirá dónde está parado el señor en una piedrita finita está bueno ese eh a ver a ver a ver ahí vamos primer pescadito arriba ahí estamos bueno me puse a pescar peje ahí adelante y ahí están este dice que no me voy zapatero vamos ahí estamos bueno estoy tirando ahí adelante acá cerquita de la piedra la pelotita de golf y lo vengo trayendo muy despacito acá los chicos están de flote están pescando bien de flote con las con tres bollitas allá en la punta los muchachos también están de flote con las tres bollitas y están agarrando ahí agarró robert ahí agarró robert bueno ahí pescadito hay pescadito hay peje rey hay peje así que vamos a pescar un ratito de peje rey no más robert esto me sacó un pescado así que me voy zapatero con tu caño eh ahí viene eh ahí viene robert arriba arriba ese peje bien bien hay pescadito hay pescadito está complicado está complicada y la piedra ahí está mira pescado piedra ahí vamos ahí vamos con otro arriba afuera ese peje ahí está bueno se viene un segundo nomás che ahí hay pescadito ahí vamos acá pescado ah vamos con un doblete arriba ese doblete ahí está uno por ahí y otro por allá arriba ese doblete lleno de pescado che bueno parece que nos vamos a tirar la variedad le vamos a ese peje tirita estoy con un anzuelito un 6 la pinchamos ahí y ahí va a quedar colgando vamos a tiro completo estoy con la pelotita tirando ahí cerquita nomás lo incómodo es la cantidad de piedra que hay ahí adelante ahí viene a mí ahí viene a mí con pescado a ver ahí está arriba ese peje bueno hay peje rey cardiel gente miren la pesquita que vamos la pesquita que hay acá lado norte de la ciudad de mar del plata está el agua más oscura acá eso puede ser que también que favorezca para el peje rey que no esté tan clara que estaba llena de cornalita donde está súper clara miren tiro ahí adelante nomás vengo con la pelotita bien despacito vengo juntando muy despacito a ver si puedo agarrar uno en directo el pescado está bien cerca de las colleras no está por ahora no a mí no me pica allá adentro me pica más bien cerca de las colleras en el cuidado con las bolas también siempre en tensión no dejo que la tanza se me meta para ahí abajo para la piedra porque voy a perder la línea también está complicado para no perder la línea también ahí donde estoy es donde me empieza a picar ahí me está picando ahí ya tengo pique ahí cerquita de la piedra ahí me está picando le arre ahí me pico de nuevo ahí está ahí saló pinche ahí vamos se me soltó bueno lo había pinchado y se me soltó ahí está ahí ahí ya pinche otro ahí está bueno están ahí están ahí los pelotas que están ahí que se me salió ahí vamos vamos a ver ah vamos a ver ah vamos a ver me firmo este me firmo este a ver si sale me había pinchado recién uno lindo eh y se me soltó a ver ahí está ahí ya pinche otro Ahí está Bueno, están ahí Están ahí los pescaditos Vamos, lindo bordo este Lindo pescado Lindo pescadito Lindo pescado Ahí vamos Es espectacular Vamos, la pelotita va a pescar hoy Me estás hablando de la de variada Yo pensé que me estabas hablando de la de peje Mirá, mirá, mirá la de peje Mirá la de peje Arriba ese peje Para Robert Que me dijo, pinchó un pescado Bueno, ahí está Robert Uno pinchamos Genial Robert Bueno gente, es tirar y sacar Miren, ahí vamos con otro Ahí vamos con otro más Espectacular Bueno, estaban acá Encontramos los pejerrey No más Ahí vamos con otro más Y la pelotita Está laburando bien Está pescando A ver como tengo las tiritas Miren, con tirita de pejerrey Mirá, un cachito capaz que me haga unas nuevas Para tenerla bien fresquita Más linda Pero genial Ahí nomás Ahí cerquita Y lo que hago es me acerco a la piedra Lleno de pejerrey está Mucho pescado Ahí va Ahí ya estoy entrando en zona De donde me puede empezar a picar Ahí está A ver Si me pica Mantengo ahí Siempre en tensión Recuerden La tensión es lo principal A ver con esa alita que viene ahí Le doy un movimiento Un poquito de movimiento Tampoco me quiero quedar al lado de la piedra Ahí estoy demasiado cerca de la piedra A ver si me pica ahí Es muy cerca de la piedra Ahí me está picando Pero tengo la piedra muy al lado Voy a tener que sacar Vamos de nuevo A un tiro más Ahí estamos Ahí nomás Tengo bien despacito En tensión Lo voy a acercar Ahí Lo vamos a mantener ahí A ver si lo puedo mantener un poquito ahí Sin que me lo traiga la piedra Ahí me picó Ahí ya me está picando Ahí Ahí me gustó Me gustó el lugar Tuve dos o tres piquecitos No agarró Ahí me está picando ¡Ay! Lo erré de nuevo Pensé que ya estaba Y lo erré Bueno pero están ahí Ahí vamos Se había cortado un poquito Ahí está Arriba Arriba Ahí estamos Otro pescadito Vamos Vamos con tiro completo Ahí va Tiramos ahí Y ahí vamos a venir despacito De nada Tensión Tensión Mantengo la tensión Tengo bien despacito Hacia adelante Tengo bien despacito Tengo bien despacito Hacia adelante Ahí me está picando Ahí tengo uno chiquitín Uno chiquito Me vi un poquito Chiquitito Es chiquitito Me parece que me está picando Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos con otro más Ahí vamos Arriba Uy, me queda ahí A ver si puedo salir Se me quedó el lanzuelito ahí enganchado Está complicado la cantidad de piedra que hay acá Quiero hacerlo como rebotar Voy a perder el pescado pero no importa A ver si salgo Me quedé ahí enganchadísimo Bueno, voy a tener que bajar A ver cómo me queda enganchado esto Ahí está Ahí vamos Quedó el pescado y todo Estaba bien clavado Si no se hubiera caído Ahí va Bueno Hay pescadito Ahí vamos con otro bordo Lindo 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 gordito Hola, hola 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren cómo quedó ahí el pescador El cháver Mira, mira, mira Esa ¿Se enojó el gordo? ¿Se enojó? Esa Lindo gordito No te olvides de dejarle me gusta a los videos Si le dejas me gusta Eso hace que YouTube me siga compartiendo Que más gente siga conociendo el canal Me ayudas un montón No cuesta nada Es darle un click A la manito para arriba Que está al bajo de los videos Así que bueno Si te copas Me ayudas un montón Y no cuesta nada Gracias Chau Se va a escuchar de la otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? Suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!